15B4845, Chevrolet de avión, modelo 2009, color blanco Esta en la presenta daños en cofre, faros, marco radiador, fascia, alma Con daño en salpicadera Daño en faros Presenta daño en alma Presenta daño en depósito de líquidos de dirección Cuenta con su computadora, batería Echocamos niveles en aceite de motor Marca buen nivel Marco radiador con daño Cristal para brisas, presenta daño en cristal Huertas Presenta daño en puerta delantera Lado izquierdo Puerta trasera sin daños Lienzo Sin daño en lienzo Se presenta un pequeño daño en agulladura Y daño en puerta también Ambas puertas con daño del lado izquierdo Puerta trasera Puerta cajuela y fascia Aparentemente sin daños Costado lateral No presenta daño en puertas Anteriores Vidros manuales Sin daño en volante En un tablero Asientos en tela Transmisión está En esplacacero Con media vida en llantas Aproximadamente Y sería todo Bien